La izquierda española es un meme que pese a que cada día lo tenga más difícil no deja de superarse y es que en plena campaña electoral el país o lo país según como lo quieras llamar ha publicado uno de los artículos más asquerosos y tendenciosos que se recuerdan en los últimos años la campaña antivoz es sin lugar a dudas un fenómeno liderado por los grandes medios de comunicación del país incluyendo a veces incluso a los más conservadores. Este artículo ha sido publicado por el filólogo y periodista catalán Jordi Amat quien ha dejado clara su poca simpatía por el partido liderado por Santiago Abascal. El artículo no se anda con rodeos y literalmente lo titula Vota a Vos, Vota a Franco. Añade al principio que ni en las primeras elecciones democráticas se presentó una candidatura cuyo programa entroncase tan nítidamente con la ideología y la política franquista. Y es que Jordi no deja títere con cabeza y añade que lo de Vos por el contrario es una actualización perfecta de la nación imaginada por el reaccionarismo español excluyente que establece una conexión directa con las ideas, los valores y el modelo de desarrollo que impuso el franquismo. Sin lugar a dudas, para dejar claro que el petardo que se estaba fumando era de muy buena calidad proseguía diciendo que hoy Vos combate lo mismo que combatía el franquismo. El artículo prosigue enumerando las distintas medidas del partido de Abascal criminalizando a sus votantes e incluso llegando a idiotizarlos. Y es que está claro que este panfleto, que era uno de los que se echaban las manos a la cabeza cuando los de Santiago Abascal no les dejaban entrar en su sede acomete sin pensárselo dos veces en una guerra sucia basada en mentiras y más mentiras. Por su parte, las redes sociales han salido a la palestra a defender a la formación verde y ridiculizar y mofarse del periodista catalán. La verdad es que la gran mayoría de personas se preguntaba que quién narices era este tal Jordi Amat. Y es que la gran mayoría de personas que quieren ser visibles siendo nadie tienden a utilizar la provocación, el insulto y la mentira para llamar la atención. En Twitter, unos confirmaban que Jordi Amat tiene pánico de vivir de su sueldo sin subvenciones robadas al contribuyente asfixiado por los socialcomunistas. Otros que el Jordi Amat, este es otro que no se ha enterado de que Franco murió hace ya 50 años, pero lo tiene tan presente en sus oraciones que se le pone morcillona. Lo primero que se me ocurre es avisar a este tal Jordi Amat de que vaya haciendo las maletas, porque si es verdad lo que está diciendo, entonces estará a punto de hacérselo los pantalones a sabienda de que lo más probable es que este partido, franquista según él, llegue a gobernar su país. Algún día se darán cuenta de que lo del franquismo y voz ya no cuela en la opinión pública y que tendrán que utilizar otro tipo de campañas para disuadir al votante de Abascal. Gracias por ver el video.